El Dios que yo conozco históricamente ha utilizado los escenarios de mayores crisis para hacer las mejores manifestaciones de su presencia en naciones, en Israel, en pueblo y yo vengo a profetizar en mi cienpol 35, o bien lo bien satanása yo no estoy viendo ruina, estoy viendo el escenario de un pueblo que se vuelva a Dios el escenario para ver el mayor avivamiento en pueblo